¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos otro día más a este canal. Espero que estén muy, muy, muy bien. Bien, hoy, hoy vamos a comenzar este video comentándoles que mañana se nos va a la escuela la Janice bebé. ¿Qué? ¿Qué? La Janice bebé se nos va a la escuela, así que estamos preparando ya, terminando de prepararse. Es uno de los últimos preparativos para marcar todo lo que va a llevar mañana. Y pues aquí, en esta bolsita que antes era mi neceser, voy a meter las cosas que va a utilizar. Por ejemplo, le quiero un cepillito y es el que va a llevar. Todo marcado. Yo según iba a comprar el sello, pero pues me agarró el tiempo, así que más adelante lo voy a comprar. Vamos a ver cómo nos funciona marcándola así. Si no, pues, para ahorrar tiempo creo que vamos a tener que comprar los sellos. Lleva aquí una cremita que acabo de volver a rellenar. Esta cremita. Lleva también aceitito para el cabello. Y lleva esta pasta de dientes. Algunas cosas ya las tenemos en la otra casa, así que pues nos vamos a ir para allá. Hoy vamos a estar el fin de semana allá. Y el martes va a estar llegando mi mamá aquí, así que vamos a estar rotando de aquí a allá. Así que hoy vamos a terminar de preparar eso, arreglar allá y también vamos a platicar sobre la fiesta de Shania. Ya viene la fiestecita de Shania de los dos años, así que les voy a mostrar unas cositas que tenemos ya para la fiesta. Pues sí, vamos a darle bienvenida. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno chicas, pero me ganó la carrera. Me ganó totalmente la carrera, así que pues ya no pude adquirir el sellito para marcar todas las cosas. Y pues no todo bajando con el plumoncito. Ya que estoy marcando desde los pañales, tanto los de tela como los desechables. Este que se va a llevar a la escuela. Ahora, esos fueron para los dos primeros días. Y ahí estábamos bien apuradas, marcándolos y todo. Ahí se asoma por ahí mi hermano. Y acomodamos todo listo para tenerlos muy bien y no estar a las carreras. Porque ese mismo día nos íbamos a una fiesta. Y también, ¿qué más? Y también pues ya nos veníamos para acá, para la nueva casa. Aquí ya estamos. No nos hemos traído todas las cosas, solamente algunas cositas. Que si la ropa y cosas así. Y pues sí teníamos que tener todo listo, dejar todo listo. Para ya no estar a las carreras. ¿Y por qué no? También vamos a reciclar. No hay necesidad de comprar otras cosas más. Vamos a reciclar las bolsitas de Shea. Y me pidieron dos bolsitas para la ropa sucia. Pues esas me pueden ayudar. Me ayudaron más bien para la ropa sucia. Y para meter también los cambios de ropa. Que me pidieron tres cambios de ropa. No compramos una mochila hasta el momento. Ahorita creo que esta pañalera es a todo terreno. Es la que me ha ayudado bastante. Y es la que lleva actualmente. Igual me pidieron dos vasitos. Uno para cepillarse los dientes. Ahí se los maté también. Y el otro para estar tomando agua. Se los puse de diferente color para que lo pudieran identificar muy bien. Y aquí tenemos a la Janice Tricky. Yo tratando de medirle para hacer su traje para su cumpleaños. Hola, buenos días. Hoy se nos va la chaparrita a la escuelita. Se nos va a su salón de clases. Así que les vamos a preparar el día de hoy. Y aquí está ya malhumorada. Molesta. Pero eso sí con su cepillo de diente. Así que la vamos a arreglar súper rápido. Irnos rapidito. No sé, súbete. Pues bueno, voy en camino a buscar a la Janice Tricky. Porque pues ya se puso a llorar y todo. Y pues no está comiendo. Así que pues ya me mandaron un mensaje. Y me dijeron que sí puedo pasar por ahí. Así que ya vamos en camino. Pues bien preparado. Con paraguas en manos por si nos llueve. Así que vamos. Vamos en camino. Y pues bueno, aquí estamos con la Janice Tricky. Se acaba de despertarte. A ver, con la mano izquierda. Bueno, se acaba de despertar. Porque pues fuimos por ella. Y le empezó a dar pecho. Y se quedó dormida. Más que nada dicen las maestras que es porque este... Se contagió de los otros niños que estaban llorando. Y pues como que estaba tristona. Para ser el primer día, pues no empezó a llorar desde el principio. Sino pues ya conforme fuera pasando el tiempo. Y me imagino que se contagió de los demás niños. Este, que también eran su primer día. Así que pues ni modo. Me marcar... Bueno, me mandaron mensaje. Casi cuando iban a ser las 12. Que pasara por ella. Porque pues no había comido. No estaba participativa. Y estaba llorando. Y pues lo mejor era irla a buscar. Así que pues me lancé. Como vieron en el video, me lancé por ella. Súper rapidito. Y en 15 minutos yo ya estaba allá. Porque ya me fui caminando. Y pues le envié mensaje a Luis. Es para que pasara por nosotras. Si ves que podía. Y ya. Y sí, pasó por nosotros justo. Empezó a llover intenso cuando llegó. Así que pues... Aquí estamos. Pues ya no pude adelantar nada. De que yo podía... Que yo quería... Perdón. Yo quería adelantar el traje del cumpleaños de la Shani. Pero... Se me olvidó mi cita métrica. Y no tenía regla en la mano. El día le pedí una a Luis. Y ya mañana, posteriormente... Este... Empiezo a adelantar. O más al ratito que venga él. Y puede estar con la niña. Pero sí. Ni modos. Este... Pues es normal. Así que pues vamos a ir adaptándonos poco a poco. Y... Pues aquí estamos. Con la Shani Strix. Su piecito. Su piecito. Hola chicas. Este es el día 2. Es viernes de septiembre. Con fe y la chiquita. La Shani Strix. Ya fue a la escuela. Pero todos pensábamos ayer que había sido un éxito. ¿Por qué no lloró en la entrada? ¿Y se quedó tranquila? Pues no. Aquí les va un... Ahora sí que un resumen lo que ha pasado en los últimos dos días. Y ayer jueves primero y hoy ya les dos de septiembre. Pues... Al principio fue todo muy bien. Como les había comentado en el clip anterior. Fue muy bien. Muy... Muy polay el asunto. Este... Ay, me encanta esta luz así. Esta ventana. La verdad es que está muy pachuda. No se las puede enseñar. Pero me encanta la luz. Este... Muy polay. Todo. Muy tranquila. Incluso se dejó quitar los aretes. Dentro luego. Luego a ver los juguetes que había. Este... Y todo. Pero pues como a las once y media me mandó un mensaje. Que la psicóloga de que pues... La chalestriquiz no había estado... Muy alegre que digamos. Se la pasó llorando. No quiso desayunar. Apenas se quiso comer. No quiso tampoco su colación. No quiso dormir. No participaba ni nada. Así que pues me llamaban para irla a buscar a las doce. Pues me fui a buscarla y todo. Y aquí en la casa. Y pues ya aquí en la casa. Ya estuvo súper bien. Este... Muy animada. Platicando. Jugando. Y todo. Incluso tomó pecho. Estuvo este... Platicando todo. Tomó pecho. Y se quedó dormida. Perfectamente dormida. Una hora y media. Pero pues no quería que yo me separara. Ni ir para ir al baño. Hoy el día dos. Este... Ay. Me voy a sentar mejor. El día dos. Que fue el día de hoy. Pues este... Pues se puso a llorar. Había un papá con su bebé. Del mismo salón que ella. Pues había varios niños llorando obviamente en toda la escuela. De diferentes salas. Y el de ella. Justo delante de nosotros iba un papá con su bebé. Con su hijo. Y estaba a todo llorar. Y pues obviamente pues Shannon se contagió. Y por lo mismo que me dijo la Miss. Que pues ella es muy tranquila y todo. Pero pues al escuchar los demás niños llorar. Ella se contagia. Y llora. Así que pues bueno. Hoy fue muy difícil que se quedara. Se agarró de mi blusa y todo. Y se puso a llorar. Y lloró mucho. Y pues igual que se me pongo a llorar. Al verla así. Pues no. Este... Pues me dijeron que fueran por ahí a las 10 y media de la mañana. Y aparte tenía una plática con la psicóloga. Precisamente para ver el tema de la adaptación y todo. Y pues ya me dieron el programa. Que va a empezar esto en esta semana. Salida a las 10 y media. La próxima semana. Tres días 11 y media. Y los últimos 10 días de la semana a las 12 y media. Y así sucesivamente hasta que ya se pueda adaptar y tener un periodo más largo. Y pues que vamos a estar en observación. Porque pues por el estrés de separación. Puede ser que se enferme. No me dé calentura. Descubre el estómago. Pues está. Así que pues. Necesitamos. Pues yo creí que pues no íbamos a necesitar el programa de adaptación. Pero pues sí. Al parecer sí. Y pues aquí estamos. De mi modo. Y pues bueno. Les acabo de subir un video. Creo que ya lo han de haber visto. Hay mismas personitas. Fuimos a la playa. Mis papás llegaron la semana pasada. Para cuando ustedes lo vean. Y ya estuvimos yendo a la playa y así. De hecho mi mamá llega este martes. Creo que ustedes van a estar viendo este video el domingo. Llega mi mamá este martes. Y pues este porque el cumpleaños de Shania es el sábado. Por eso no es sábado 10 de septiembre. Y pues yo quería adelantar muchas cosas. Pero con esto el horario quebrado pues con Shania no he podido. Para hacer los preparativos de Shania y pues también voy a traer un montón de cosas de la otra casa. Y pues bueno va a ser estos días y semanas un poco movidos. Y pues bueno va a estar un poco movido. Y así. Así vamos a estar ahora. Yo voy a traer más ropa mañana creo. Y pues bueno. Ay. Bueno. Bien. Así que bueno chicas. Pues este pues estoy un poco triste porque pues ya han estado muy triste. Muy pues inquieta por esta situación. Y pues ya entiendo que es normal. Y pues se me ha costado trabajo la verdad. Este. Dejarla llorando. No fui en la escuela porque pues ella de pensar que era estoy abandonando. Pero pues no. Ya me he puesto a platicar con ella y todo. Como me ha dicho la psicóloga, mi mamá y pues todos los videos que he visto también aquí en YouTube. Pero sí. Este. Pues esperemos que la próxima semana le vaya mejor en esta escurita. Y pues. Bueno. Sí está complicado este asunto. El próximo video ya les voy a presentar las cositas tutoriales de. Para la fiesta de Shania y todo lo que vamos a hacer va a estar un poquito apresurado. Pero pues ahí la vamos a llevar. Ahí la vamos a llevar. No sabes qué pasa. Así que nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito conmigo. Un bonito fin de semana para cuando ustedes lo vean. Shania ahorita está durmiendo porque no está saliendo. Pero pues en los próximos videos sí va a salir. Así que nos vemos. Esperemos que haya pronto. Le vaya mejor en la escuela esta próxima semana. Y ustedes como les fue en la clase de sus pequeños. Si acaba de iniciar por finalizar la escuela. Comentenme aquí abajito. Denme algunos tips. Y pues bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye.